Dilma Rousseff anunció la creación de una comisión parlamentaria que investigará los crímenes de las dictaduras militares que gobernaron el país entre 1964 y 1985. La medida ayudará a evitar que lo ocurrido se repita. La presidenta brasileña aseguró que esta institución ayudará a hacer un Estado más transparente y a ejercer la democracia. Afirmó que el organismo buscará rescatar la historia del país y que es importante para que las generaciones futuras conozcan los hechos que ocurrieron en el pasado. La medida revela la necesidad de América Latina de revelar a los responsables del terrorismo estatal. Así lo opina el analista político internacional Julio Gambina. Bueno, es una comisión creada por el Senado de Brasil para investigar los crímenes de la dictadura militar. Pero en realidad no apunta a la última dictadura militar, sino a los crímenes cometidos desde el año 46 hasta el año 88. O sea que abarca un periodo mucho más largo. Y lo que apunta es al esclarecimiento. Un tema que recorre a toda América Latina con las dictaduras militares que han asolado nuestro territorio durante buena parte del siglo XX. Es una comisión prácticamente de investigación. Lo que trata es de ver cuál es la verdad de los acontecimientos. Tratar de sacar a flote lo que han sido años de terrorismo de Estado en Brasil. De alguna manera el ejemplo tiene que ver con lo que ha ocurrido en la Argentina, con lo que ha ocurrido en Uruguay. Es muy importante que Brasil lleve adelante una investigación. Aunque la comisión no se propone el juzgamiento. Es decir, la comisión no va a terminar llevando a los acusados o a los investigados a la justicia. Sino que simplemente es una indagación, investigación sobre los acontecimientos ocurridos del año 46 hasta el 88. Brasil no hace más que con esta medida poner de manifiesto la necesidad que tiene nuestra región latinoamericana de poner en evidencia a quienes han sido los responsables del terrorismo de Estado que le costó vida a cientos y a miles de personas en nuestros países. Brasil no hace más que con esto.